¡Oink, oink, oink! ¡Ja! ¡Tenemos todos tus huevos! ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer ya, Red. ¡Oink, oink, 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 oink! ¡Ría de cerdo! ¡Pokémon está llorando pronto! ¡Cuando yo los aplaste y tomes a Dukas! ¡Huevos! ¿Ah? Dijiste, Dukas, te equivocaste otra vez. ¡Ay, perdón! No sé por qué digo haciendo eso. ¿Por qué son Dukas? No yo de Sam Sam. ¡Ahora vuelvo! ¡Hola, papi! ¡Me llevo a mis hermanas un ratito! ¡Ahora sí tenemos todos tus huevos! ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer ya, Red. ¡Oink, oink, 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 oink! ¡Fíjense ser dos! ¡Porque van a estar ayudando pronto! ¡Cuando todos los aplastan y tomen ellos! ¡Aaah! ¡Ah! Ah, 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 ah! ¡Me, me, 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 me! ¡Oh! ¡In a Dos y... ¡Te mando aquí en el agua! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Los huevos ya están cerca y hay que ir! ¡Ir! ¡Ir! ¡Los vamos a encontrar! ¡Perdedlos! ¡No! ¡No! ¡Y ellos como después podemos ser! ¡Sed! ¡Listo! ¡Lo hicimos! ¡Estuvo súper fácil! ¡Sí! De hecho, muy fácil, creo yo. ¿Qué insinúas con eso? Pues, siempre que algo sale así de fácil, hay un evento inesperado y dramático también. No lo entiendo. Yo tampoco. Pues, es algo difícil de explicar, pero es casi como han visto que a veces... ¡Ah! ¿Ven? ¡Así! ¿Me están tomando las plumas? ¡Ah! ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? ¡Ah! ¡Quiero mis putudas, hermanitas, aquí! ¡Los huevos están allá y nosotros aquí! ¡Ah! ¿Cómo vamos a poder llegar hasta allá? Lo haces muy bien, Zoe Ahora resiste, ¿ok? ¡Ve! ¡Sácale aire! ¡No se desata! ¡Déjame intentar! ¿Qué? ¿Cuál es el do-do-do-do-plema? ¡No se desata! ¡Ground control to Major Tom! ¡Ground control to Major Tom! ¡No se desata! ¡No se desata! ¡No se desata! ¡Los juegos! ¡Ya los tenemos de verdad! Ben, les dije que los sacaría de esto ¡Una boa consultora! ¡Una boa consultora! Bueno, se puso feo ¡Llegamos! ¡Llegamos, mis amigos! ¡Mua! 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 ¡Yay! ¡Mua! 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 ¡Ay! ¡Te extrañamos muchísimo, Isla Pajado! ¿Isla Pajado? Este es el cerdito, Bobitos Este es el cerdito, Bobitos Isla Pajado está mucho más allá El cielo ya de cerca puedo ver ¡Ved! ¡Ved! ¡Cerditos, mis amigos, van a ser! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué caramba fue eso! ¡Ah! ¡Qué sacerdito! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Sí se puede! ¡Sujeten esa cueva! ¡Los polluelos! ¡Ay no! ¡Están en poemas! ¡Ahh! ¡Más! ¡Ah! ¡Felicción! ¡Felicción! ¡Ah! ¡Felicción! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Búzlense todo el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie va! ¡Detenezme! ¡Yo te detendré, Zeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no van a impedir que… ¡Les muestre qué lindas se ven mis hermanitas donde miditos! ¡Yay! ¡Ay, qué ternuritos! Yo, Peike y Abdi han nacido a estas alturas. ¡Están naciendo! ¡Ahí vienen! ¡Qué emoción! ¡Veo una! ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¿Le puedo ayudar? ¡Lo siento! ¿Mamá? ¿Mamá? Hola. ¡Oh, mis hermanitos! ¡Yay! ¡Adiós! ¡Oh, mis hermanitos! ¡Las quedemos mucho! ¡Las vamos a cuidar muy bien y jamás las perderemos de vista! ¡Sí! ¡Jamás hay que perderlas de vista! ¿Ah? Bye, bye.